Noches de riña 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 Recordando el pasado Sumió en aquello Pare Ni ahí con esa puta Autoridades En este momento Es posible creer Hasta en los viajes ancestrales Saludo a todos esos comensales Que comen tanta mierda Que sale de los medios de comunicación Que no respetan ni los estándares También hay quienes se olvidan de mi población Y no saben ja Que hermosos lugares Donde tengo a todas mis amistades Que andan en la misma que yo A pesar de lo que la vida les presentare Soy el mismo que yo soy A pesar de haber compartido ja En diferentes lugares Actitudes no comerciales Si quieres saber quién yo soy Solo debes ir a mi barrio y preguntare Soy el resultado de lo que se vive a diario De esas bonitas realidades Que a pesar de tanto malestar Solamente guacho hay que aprovecharle Yo del dolor Yo del dolor Pa' sobrepasarle y salir adelante Ante cualquier adversidad Noches de riña y salir al puestaje Pero encontré la salida Noches de riña y salir al puestaje Noches de riña y salir al puestaje Noches de riña y salir al puestaje Vio, vio, vio es mi hogar Y represento la esquina Mi barrio y todo su alrededor Sin importar la luz Si no importa la luz y dos casés O cual sea sus colores Caminando le voy por la calle Señores Junto a mi rama y escudo Entregando bendiciones Noches de riña Vive el que me entregó la vida Ahí fue que entendí Que la violencia no es salida Tus palabras como bala Podemos usar Créeme Los golpes se van a olvidar Respeto, paz y amor Es lo que yo voy a usar Como arma letal Para tu mente llegar Unión y fuerza es lo que yo quiero lograr Y que todos juntos la voz podamos levantar En estos tiempos donde abunda la hipocresía En estos tiempos donde gobierna la burguesía Muchos se han olvidado en yo que más bruma de mía Y otros que han sido callados por la tiranía Nadie ha sido capaz de poder agradecer A esta hermosa tierra que nos ha visto crecer Como el huelemo y jucara Acudo un florecer Recuerda Wicca ahora Está prohibido un guileño Debemos cuidar nuestra tierra De la pobla hasta la cordillera Calle ni la fien que nos queda No nos deshacamos de ella Debemos cuidar nuestra tierra Somos de familia guerrera Y un quemado siempre prospera Arrojo del copihue Corre por nuestras venas Quien me enamoró robarnos el cobre El litio, los peces, los ríos, los robles Piensa que de mentes somos pobres Mi gente la pobre, la mayoría noble Mono cultivo para mi tierra asesinar Toda semilla economía va a privatizar La compañía nos mata Flor y fauna terminan todos días con pesticidas baratas Andan de terno y corbata Expropiación y tratado nuestra libertad Ahora arrebatan, se quedan con toda la plata Defendamos la tierra como Lonco Emiliano Zapata Debemos cuidar nuestra tierra De la pueblo hasta la cordillera Calle ni la fien que nos queda No nos deshacamos de ella Debemos cuidar nuestra tierra Saberá Somos de familia guerrera Yuuke Mappu siempre prospera Arrojo del copihue corre por nuestras venas Vienen a puro robar Vienen a puro robar Vienen a puro robar Nos cobren litio, los peces, los ríos, los robles Vienen a puro robar Nos cobren litio, los peces, los ríos, los robles Yuuke Mappu siempre prospera Vienen a puro robar 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 Alta cepa Alta cepa Yeppa Yeppa Bueno chiquillos Estamos en los estudios de raza mundial Síguenos en instagram Raza Guión Bajo Mundial o YouTube Raza Mundial Acabamos de escuchar Alta Cepa Que son unos hermanos Labón y Caminando Le voy por si los quieren seguir en Instagram Que son de Los Ángeles Ahora seguimos con la parte 2 de que estamos en pandemia hermanos Y esto viene desde Curacabí Nuestra hermana Melódica Hola amigos, les mando un saludo fraterno Desde Curacabí Yo soy la Melódica Espero se encuentren muy bien En esta época de crisis, de contingencia La verdad es que no queda nada más que seguir adelante El pueblo ayuda al pueblo Y mucho aguante y mucha garra para todos Yo sé que todos queremos salir de esto Así que paciencia y a estar unidos nomás Quiero dejarlos invitados para que sean parte de este proyecto De Raza Mundial A quienes les mando un caluroso cariño, saludo, abrazo A todo ese tremendo equipo de trabajo A quienes conozco y estimo mucho Tengo mucho cariño Y agradecerles de corazón por haberme hecho partícipe de este proyecto tan bonito de Raza Mundial Y otros también de los cuales he sido parte y estoy muy agradecida y orgullosa por eso Pensando, contando las horas Para sentir entre mis brazos y comenzar a amar Cada espacio y segundo que te tengo Cada palabra que cruzamos más cerca estás Y yo aquí esperando conseguir que perdure el tiempo Y yo en tu pensamiento convencerte que te quedes Yo sé que puedes y que quieres Oh sí, confía en mí Nos puedo sacar de aquí Cierra tus ojos y siente la respiración Ese camino que nos prende y enciende Que acelera, que no piensas solo Tú siempre aquí Dime que sí Cuéntame qué más nos podría contener Tú y yo Deja los prejuicios que ahora nos separan Sobran los motivos, se te nota en la cara Oye Dime la verdad Sé que no logras dormir por mí Ya no finjas que no te provoco nada Si de lejos siento que me quema tu mirada Oye No te das cuenta, protagonizas mi historia Tu beso lo dejé grabado en mi memoria Así que hazte cargo de esta paranoia No eres un novato, ya has viajado a la gloria Se te nota con euforia Yo sé que ignoras, que me doy cuenta Que tus pupilas se dilatan si estoy cerca Que no te gusta si me alejo Entrelacemos nos los dos y nos vamos bien lejos A la mierda con los complejos No En este cuento incandescente Tú eres el caos y yo la fuente Que se desborda de pasiones consistentes Hagamos de este un momento diferente Que mi boca añora tus besos en forma urgente Yeah No, 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 no No, 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 no Bueno, aquí les quiero presentar a una amiga No estoy con la melódica Aquí Ella me acompaña Ella es viento, ella es tiempo, ella es sentimiento Capullo en flor, una emoción, el resplandor Y brillo provocando ese fulgor Ella es agua que renace Manantial de amor Una ilusión del corazón Un si bemol La vibración de un ángel caído entonando una canción Eres mi satisfacción Mi primera creación Eres viento de mis nubes Y aunque truene siempre estuve Y estaré nunca lo dudes Eres la luna creciente Que se acurrujo en mi vientre Con mis manos te sostuve Feliz de al fin conocerte Hasta que miras mis ojos Y sonrieras al verme Oh, oh, no, no Oh, oh, no Y eres tú Y eres luz Eres sangre, eres sol Das vida y calor Solo con tu actitud Y eres tú, y eres luz, y ahora es tú, oye, eres sangre, eres sol, das vida y calor, solo con tu actitud. Confía en que siempre estaré aquí para ti, y es que tu sonrisa me hace tan feliz. Ella, la más bella, es mi estrella. La más bella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella. Melodica. Oh, no. Yeah, gracias. Bueno, espero que les haya gustado, la verdad es que yo lo disfruté mucho. Muy agradecida por la invitación a Raza Mundial nuevamente, chiquillos, la verdad es que muchas gracias. Y sigamos con los proyectos, sigamos con la autogestión, que la verdad es que es harta falta que nos hace. Para unirnos, para estar fortalecidos, porque de eso se trata la cultura hip hop. Les mando un saludo fraterno a todos, mucho aguante. Que estén muy bien. Esto fue Melodica, vamos con el acto 3, esto es Kirmota Black. Hola, hola mi gente, acá Kirmota Black de las Mamis del Bronx. Me invitaron a compartir un par de canciones con mucho cariño para ustedes. Saludo a Raza Mundial, siempre apañando, siempre en el Cora. Y nada, como saben, estamos en una pandemia letal, mortal, global, mediática, carcelaria. Y nada, les quiero desear mucha sanación, mucha fuerza, un abrazo fuerte a toda la gente que ha perdido un ser querido. Y nada, chiquillos, los quiero fuerte, en algún momento esto va a pasar. Esta canción que viene se llama Te Creo. Así que espero que les guste, va con mucho amor para todos, resistan. Y nada, un besito. Esta canción se llama Te Creo. Ah, dedicación especial a todas las mujeres, abuelas, madres, tías, nietas, hijas, vecinas. Ah, de la raíz hasta el último verso de hoy, pueden decirte que no es sano. No basta solo con hablar demasiado de más, ni mucho menos soportarlo. Disp. Derrumbando el patriarcado en cada paso, buscamos libertad, vamos caminando despacio. Seguimos fuertes aunque pasen los años, vamos sin miedo generando el cambio. Acomodándonos las faldas con esperanza, vamos soltando la rabia, cultivando mi mente con actitudes sabias. Cosechando hermandad, yo si te creo hermana, si te creo y no voy a juzgarte, aunque la justicia machista quiera culparte. Ocultarte no es la solución, tanta violencia no merece perdón. Vamos a unirnos, armemos la revolución, criando con conciencia para un final mejor. Dame tu mano, vamos juntas en esto, cambiando el cuento, ahora es nuestro tiempo. Nuestro tiempo de mostrar lo que valemos en verdad, esa fuerza en nuestro vientre. Que da vida, nos hace transformar y no lo podrán frenar, desconstruyendo patrones que nos quieran marginar. Oh, que nos quieran marginar. Porque esto viene de hace siglos atrás, generaciones machistas y un sistema patriarcal. Por bruja nos mataron y lo siguieron haciendo, continuaron, nos trataron como máquinas de sexo. Esto va por Lucía, Tamara, también Sofía, va por Ámbar, Carolina, Juana y Estefanía. Por tu madre, por tu abuela, por tu hija, por todas las mujeres, oye, nos queremos vivas. Escúcheme señora, compañero, caballero, a las vivas las secuestran, las convierten en dinero. No entiendo por qué brindan su apoyo a la policía, sabemos que son cómplices de toda esta agonía. Y que nos quieren venir a tratar de locas por decir tantas verdades, nos quieren callar la boca. Ya no, cada vez se hace más fuerte nuestra voz, entiéndelo, no somos pocas. Somos un montón, de la raíz hasta el último verso de hoy. Pueden decirte que no es sano, no es sano. No basta solo con hablar demasiado, de más, ni mucho menos soportarlo. No basta solo con hablar demasiado, de más, ni mucho menos soportarlo. Bueno, espero que les haya gustado esa canción. Ahora voy con un temita de probabilidades caminantes que se llama El Sonido. Porque el sonido no tiene frontera, ¿o no? Y dice así, suena. Kirmota Plath. Probabilidades caminantes. Suena. El sonido se comparte, viaja, se divide en varias partes, vuela. El sonido se comparte, viaja, se divide en varias partes, vuela. Llega a Venezuela, también a Bolivia, el movimiento de las cuatro ramas en Perú se activa retumbando en Guatemala. República Dominicana, Chile, Ecuador y México también suena de pana. Valles donde valles, nunca pierdas el ritmo. Ten confianza en ti mismo, deja atrás el abismo. Porque cada sonido se vuelve ancestral, incorrumpible, transparente, sencillo, real. Cambia tu día a día, ponte a improvisar. Alegra tu rutina, no la expires más. Siente la vibración cada vez que te arriesgas. Esa adrenalina que deja floja la cuerda. Relájate, disfruta bien. Resiste que todo se devuelve. Tú sabes, lo crees, lo puedes sentir. Tú tienes, el ritmo está dentro de ti. Suena bien, suena bien. Si se comparte, suena bien, suena bien. Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico, también Uruguay, Haití, y las Bahamas, la Cuba y la Guyana. Con aprendizaje somos la mestiza raza. El Salvador, Honduras, Panamá. Cada latido es un sonido universal. Tras cien de seredas se puede crear. Se lleva en las venas, fluye natural. Y suena bien, suena bien, suena bien. El sonido se comparte, viaja, se divide en varias partes, vuela. El sonido se comparte, viaja, se divide en varias partes, vuela. Vuela, vuela, el sonido vuela, el sonido vuela. Bueno, chiquillos, no sé si salió bien o mal, pero lo hago de corazón para todos. Eso fue Kirmota Black de las Mami del Bronx. Muchas gracias por apoyar. Recuerda seguirnos en raza-bajo-mundial en Instagram. Ahora se viene Gasper MC, un freesiler, hermano. Esto está en raza mundial. Gasper MC, raza mundial, sesiones, pandemia. Esto se llama historia. Y es que mi historia al principio era movida del rap. Desde mis inicios hasta el final. Y es que, bueno. Primero, yo no partí siendo rapero. Yo partí en la movida de la ranchera y del bolero. Con el tiempo, aprendí el verdad frente al proceso. Y pese a todo, compañero, aprendí de mi tropiezo. Mi primer paso fue dentro del agua al récord. Rap Club, mi primer paso y mi gran comienzo. Al principio no era un gran artista. Empecé con mil canciones, simplemente era un corista. Escribía sin pensar ni freestylear. Nunca pensé en esto en las batallas ni figurar. Pasaron los años y me volví un poco talentoso. En la calle simplemente y se volvieron prejuiciosos. La envidia carcomió unos cuantos. Algunos cuantos se me fueron y muchos me causaron llanto. El primer estudio que pisé cuando grabé. O el récord, compañero. Y eso nunca lo olvidé. Sigo siendo Peñalolén, aunque esté en Curacabí. Aunque muchos me critiquen de eso. Pues no estoy ni ahí. Fue alcohólico, drogadicto, resentido y sin razón. Pero saben algo, aprendí también a dar perdón. El amor nos hace fuerte. Sin religión, sin odio, amor, rencor. Para llegar lejos, amor. Eso es lo que te hace falta a ti, amigo mío. Sí, porque te lo digo, porque es carco mío. Caminado bastante senda y por varios lados. Cuando muchos me han gritado y muchos me han criticado. Con el dedo me han batado y inclusive estoy enterrado. Y cuando estoy solo, simplemente mucho he llorado. Sé que estás cansado, pero en el mundo del rap y en la movida no estoy de lado. Agradecimiento a quienes siempre pues han estado. A quien nunca en mi vida yo jamás he olvidado. Al Tello, al Scooby, algunos por aquí. Al Fusso, simplemente que gritaba, se ha chedi. Algunos de la línea 5 que nunca olvidé. Y en la calle simplemente siempre los representé. Antes de decir quién eras tú. Antes de decir quién soy yo, cada uno carga su cruz. Yo dentro de mi alma a oscuridad y a plenitud. Y mi primera canción nunca lo olvido, que fuiste tú. Y es que, al principio, simplemente los versos no existían en ningún disco. Si te soy sincero, mi primera canción, amigo mío, solo la rimé con verbo. Y desde ahí para adelante jamás perdí el aguante. Y simplemente sabía que en esto del rap había que ser constante. Y cuando muchos me criticaban, hablaban mucho a boca. Nada, por aquí escuché, por allá también empecé. Y por lo menos mi primer disco no en un mp3. Mi pelo tengo guardado siempre en mi celular. Y los mejores amigos siempre en donde están. O no, algunos te soy sincero. Hice grupo con algunos raperos. El Vaca hasta el Homero. Desde el Mero Homero. Desde el más piola caballero. Hasta al más posero. Y es que, con una rima altista, simplemente representé a la tinta distinta. Y es que soy sincero. Un minuto de silencio por rock chileno. De aquí para adelante. Te prometo, amigo mío, siempre daré el aguante. Y es que ahora sí seré freestyler. Pero ante todo soy persona y no soy cantante. Y es que soy rapero. Aunque muchos me critiquen porque cantó como reggaetonero. Cuando canté un reggaeton sincero. Inclusive canto bachata o hasta bolero. Solo soy callejero. Espero que por lo menos ninguno de ustedes quiera atacarme con su tintero. Voraces son los lapiceros. Pero siempre mis tequeros siempre han sido sinceros. De aquí para adelante. Solo pondré el aguante. Procuro ser amigo y también ser muy constante. La vida me ha golpeado. Y de eso de qué me sirve. Le hago fracturas a la vida. Y como dijo Mega, ya me hacía quince. Y a los quince años, ¿qué he pasado? Once años llevo en esto y jamás lo he dejado tirado. Y es que te soy sincero. Un saludo te quiero. Ponzo, amigo Tello. Algunos que he nombrado. Que por lo menos siempre han permanecido a mi lado. Y es que sin egocentrismo. Sigo siendo humilde. Sigo siendo el mismo. Tratando de encontrar un norte. Y que el cansancio no se denote. Muy buena tarde. Me presento. Mi nombre es Manuel Paco Hernández. Y bueno, soy de un campamento. Pero es a la vida de otro costal. En otro momento. Con más tiempo, amigo mío. Esta historia te voy a contar. Y si no quisiera preguntarte. Tu cuerpo está aquí, pero tu humanidad. A ver, dime, ¿dónde la dejaste? En una de esas se te olvidó. O en una de esas camino para acá. Del bolsillo, pum, se te cayó. Pero si nos devolvemos. En una de esas tengamos suerte. Y puede que la encontremos. Porque se hace con funk. De tic, de tac, de tocte. Se hace con funk. Cada paso marcadito por mi torre. Mi vaso. Se hace con funk. Y si la gente anda sola. Entonces te acompaño yo. Pero volvemos a la realidad. Viste que no soy tan afinadito. En verdad, para conversar. ¿Cómo sería si hablara afinado? Te pongo la firma que nadie me deja hablando. Solo por ningún lado. Todos escucharían bien mis consejos. Algunos dirían. No está tan loco este pendejo. Pero por ahí lo dejo. Soy chico, narigón, orejón y gordo. Según mi espejo. Pero vale la pena. Mi nevera sigue vacía. Pero mi cora tampoco se llena. Vale la pena en realidad. No conocer a nadie. Ni decir un hola. ¿Cómo estás? Vale la pena ser sencillo. Vale la pena en la vida. Mi amigo. Tratar de encontrarle el brillo. Vale la pena ser así. Sin plata, sin lujo, sin auto. Y me creerían que yo soy feliz. Y si se hace con funk. Cada paso marcadito por mi torre. Mi fazor. Se hace con funk. Y si la gente anda sola. Entonces te acompaño yo. ¿Qué? Se hace con funk. De tic, de tac, de toc, de. Tratando de encontrar un norte. Y que el cansancio no se note. Respirar y caminar. Si eres de viaje, cambia el norte. Una sonrisa al día puede ser el mejor aporte. Respirar y caminar. Si eres de viaje, cambia el norte. Una sonrisa al día puede ser el mejor aporte. Definitivamente es el mejor aporte. Una sonrisa al día siempre es el mejor aporte. Paz. Para terminar Razas Pandemias estamos acá con Mima MC. La última de nuestras artistas que tenemos acá en raza-mundial para todos ustedes en Instagram. Sigue así. Buenas tardes a toda la gente. Acá Mima MC. Y esto es Raza Mundial. Sesiones en pandemia. Yeah. Rada en el beat. Ravenas unidas. No estamos en guerra, somos un pueblo unido. Gente consciente, cansada y haciendo ruido. Que nuestra lucha no se vea opacada. Por el cerdo gobierno y sus manos armadas. Hacemos la voz y el puño viene en alto. Sus cabezas rodarán por el asfalto. Chile despertó y estamos todos en la lucha. Es piñera escucha, ándate a la chucha. Esto es por lo nuestro, es por la población. Por nuestra descendencia y por toda la nación. Y si no hay justicia para el pueblo, lo siento. Que no haya paz para el gobierno. Que no haya paz para el gobierno. Que no haya paz para el gobierno. Me presento. Suena así. No te lo meto los sentimientos 100%. No ando con rodeo, digo todo lo que siento. Todo lo presiento, no lanzo palabra al viento. Prima, me presento. Estamos dando mi talento. Y a poco me presento, y a la vez me manifiesto. Cantando lo que siento, rimándolo al 100%. Lanzando palabras por cierto, con sentimiento. Con estilo ecuático, alarmante. Cada vez más tajante, sin saber lo que hago. Saco y prendo un cigarro, para relajarme. Al darme cuenta que el ambiente está muy peante. Desconfío a mí, autoestima está más grande. ¿Qué más quiere? Y si soy cantante. Venga ya a propasarte, vivo tranquila. Daniel de arriba me defiende. ¿Quién no lo entiende? Hay tanta gente sin neuronas. Que no razonan. Personas que solo piensan en la moda. Abre tus ojos y date cuenta que eres un bosquejona. Pero de lejos, mis palabras te llegan. Sabes que mi mate quema. Y cuidado con tocar mi piel, que convenía. Sé lo que tú de mí esperas, pero no más. En este tiempo me he vuelto cada vez más autaz. En todo más capaz, sin saber lo que va a pasar. Me embrujo con mi veneno en una naturalidad. Dentro de un eco y los sentimientos 100%. No ando con razón, digo todo lo que siento. Todo lo presento, no lanzo palabras al viento. Y más, me presento, demostrando mi talento. Reventando parlantes, adelante y con desplante. Permiso no te pido cuando vengo a cantarte. Cuando hablan por detrás. No me importa, no me paras. Al final todo rebota. Dejo las cosas bien claras. No me importa tu envidia, ni siquiera tu mala racha. Es tan grande lo que tengo por tu amor. Tanto lo que ha hecho que cuando yo estoy cantando. Hasta tú estás vacilando. Y aunque suene arrogante, solo yo dejo vibrando. Tiritando, alucinando. Dejo un sinfín de sentimientos. Pa' dejarlo más en claro. No lanzo palabras al viento. Lo que siento es sincero. Mi don es más que verdadero. Y aunque suene mucho ego, dejo hasta parado el pelo. No es un juego. Traigo fuego. Todos saben que yo juego. Llego con más desempeño. Va a salir hasta en tu sueño. No, 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 no. Truco un estilo y sentimiento al cien por ciento. No ando con rodeos. Dijo todo lo que siento. Todo lo presiento. No lanzo palabras al viento. Ni más me presento demostrando mi talento Entro con estilo, sentimiento al cien por ciento No ando con radeo, de todo lo que siento Todo lo presiento, no lanzo palabra al viento Ni más me presento demostrando mi talento Bueno, con este temita me despido Así que un abrazo a todos, a todas Y suena así Si no es amor y si es solo una obsesión No, 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 no Dame las razones por qué debo creerte Si no es amor y si es solo una obsesión No, 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 no Dame las razones por qué debo creerte Todo lo que siento es duro No quiero el de ni maduro Quiero que me pese, quiero que me abracen Quiero sentimientos mutuos Si todo lo que hice es sincero Si tu amor es verdadero Podríamos intentarlo, déjame pensarlo Preparé lo primero Solo sé que me invade el miedo Y hay un gran temor por todo lo que estoy sintiendo Ya solo pudiera creer todas esas cosas Pero es tan difícil todos los colores de rosa Dame un segundo para poder explicarte Por qué mi corazón me cuesta tanto explicarte Todo lo pasado no hubiera muy bueno rato Por eso yo te pido que me des momentos gratos No es que mala gente que te quede solamente Solo quiero que mis sentimientos los tengas presente No quiero dolor, solo quiero un gran amor Que ande todas conmigo, que me quite ese temor Si no es amor y si es una obsesión No, no, no Dame la razón es por qué debo creerte Si no es amor y si es solo una obsesión No, no, no Dame la razón es por qué debo creerte Eso fue todo Muchas gracias por la invitación Quédate en casa Paz Bueno chiquillos Esto fue Raza Mundial Sesiones en Pandemia número 1 Si tienes algún material que quieres que mostremos Mándanos tu material a razamundial.com Y si no siguen en Instagram raza-mundial Y ahí estaremos para ti Para cualquier consulta Chiquillos Detrás de lentes estuvo Víctor Zurita Detrás de la iluminación por favor Maka con nosotros Yo soy No Más Que Flow Y gracias por apoyar Y esto sigue así Pum Y esto sigue así ¡Suscríbete!